Cáncer, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda Jota y vamos a ver cuál es el mensaje que tiene para ti tu arcángel para esta semana. Wow, y el mensaje te lo trae el arcángel Rafael que representa la carta del rey de copas en el tarot. Te habla de que va a ser una semana en donde tú vas a poder recuperar la confianza. Pues la confianza en ti, la confianza en las personas que estaban a tu alrededor, incluso si había alguna situación o circunstancia en tu vida de la cual tú tuvieses dudas de que tal vez no fuera a funcionar, que no fuera a salir a tu favor, todas esas energías van a quedar eliminadas de tu camino. Y también siento esta energía de prestarle mucha atención a las señales que puede estarte llevando el universo, a tu intuición, a ese sexto sentido, porque va a hacerte bastante útil para esta semana. Una semana que para algunos de ustedes también podría ser un poco complicada en el sentido de que vas a tener muchas cosas que hacer. Así que eso está bien, ¿no? Eso está bueno. Porque veo que vas a tener que hacer esto como le llaman en inglés multitasking, que es como que tienes que hacer muchas cosas a la vez y lo vas a lograr. Vas a poder resolver varias tareas que tengas que realizar a la vez en tu vida personal, en el trabajo, como tú lo quieras manejar. Que también podrías estar sintiendo como una llama creativa, como un despertar creativo durante esta semana. Y con esto hay que tener atención, porque podrías estar iniciando algo durante esta semana que tal vez no vayas a terminar. Así es que antes de comprometerte a hacer algo esta semana, descansa. Yo le digo así como que duerme con esa idea debajo de tu almohada. Piénsala durante unos días o espera que pase la semana y entonces percátate si todavía continúas con esa misma emoción para que no empieces algo y luego lo dejes hacia la mitad, a la mitad, no lo vayas a terminar. Porque siento que esta semana vas a tener como esas ganas de quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y quiero escribir un libro y quiero cantar y quiero componer una poesía y quiero jugar esto y quiero crear esto y quiero abrir esto otro. Y muy bien, lo vas a poder hacer. Pero principalmente es esa energía de si este cambio tiene que ver con una de estas ideas, con algo en lo que necesites repetir varias veces o que tenga que presentarte constancia. Si es una decisión que aplica de estas maneras, es mejor que la esperes. Una cosa muy distinta es que tengas que hacer muchas cosas, resolver muchas cosas en tu trabajo, resolver muchas cosas en tu vida que la vas a poder hacer. Y otra es el comprometerte. Y allí en el comprometerte es donde tienes que tener cuidado. Eso puede indicar también que esta semana te pueden decir, oye mira, necesito que me ayudes con esto. Y tú, ah sí, claro, yo te ayudo. Y después viene otra persona y te dice, ay, también necesito que me ayudes a mí. Y tú sí, claro. Y cuando te das cuenta, te has comprometido en varias cosas que ahí sí no vas a poder cumplir. Así que atentos con esa energía porque la siento para algunos de ustedes como de una manera un poquito tricky, un poquito así como engañosa esa energía que podrías estar recibiendo y que tienes que estar pendiente. Como dicen, ojo al Cristo para que las cosas te salgan bien, ¿no? ¿Cuál es la energía principal que viene aquí para ti para esta semana? Y recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Dejar tu dedito para arriba para que de esa manera, pues, saber que te ha gustado esta lectura. Mira, la energía principal es la carta de la esquizofrenia para esta semana. Y si te fijas en la energía que yo te estaba hablando, que haciendo esto aquí, coñendo para acá, hay como mucha tensión, así es que es recomendable para ti bajar un poquito la velocidad, bajar un poquito la calma para que esta semana, entonces, puedas manejarla de una manera tranquila, de una manera exitosa. Y recuerda que es una semana donde tú vas a cumplir tus metas, una semana donde vas a llegar a alcanzar un gran nivel de avance en tu vida. Y también me viene a la mente este pensamiento de no abarcar más de lo que puedes manejar. A ver, ¿qué otro mensaje viene para ti de lo que viene esta semana? Algunos de ustedes puede que ya estén viviendo algunas de estas energías en estos instantes. La carta del nueve de espadas. Mira, la carta del mundo y la carta del rey de copas. Y apenas vi esta carta, el mensaje que me están dando para algunos de ustedes. Cuidado con lo que estás tomando. Hay algunos de ustedes, tal vez, que le afecte tomar café, por ejemplo, de noche. Que eso puede ocasionarles de que tengan dificultades para dormir. Lo que sea que te pueda afectar a ti para tener dificultades de dormir durante esta semana, trata de evitarlo. Si tomar bebidas azucaradas, muy tarde de la noche, te quita el sueño. Si tomar café, tarde de la noche, te quita el sueño. Mucho cuidado con estas energías porque podrías entonces tener dificultades para dormir algunos de ustedes. Otros pueden tener esta energía cáncer de cierta ansiedad. Y ustedes saben que cuando salen estas energías, pues mi misión es iluminar estas energías. Iluminar tu camino para que tú veas lo que puede estar sucediendo para que no caigas en eso. Para poder evitarlo. Y aquí hay cierta ansiedad o cierto estrés que podría ser provocado por esa energía inicial. Que es como que, dale, vamos, nosotros podemos, vamos a hacerlo. Pero cuidado con esa energía porque podría estarle afectando a algunos de ustedes el sueño. Vamos a aclarar esa carta. Vamos a sacar una carta más. Parece nueve de espadas para quienes pueden estar teniendo problemas o dificultades para dormir. Tienes la carta del ocho de bastos. Y esto es ayuda que te va a estar llegando. Mensajes que podrían ocasionar hasta cierto punto esta energía. Pero siento que van a ayudarte a calmarte. Van a llegarte noticias. Tal vez de otras personas que van a brindarte la ayuda que necesitas. Para poder cumplir con estas metas y con estos proyectos. Si es que algunos de ustedes ya se metió en una camisa de once varas. Y se metió en un problemita. Diciéndole a todo el mundo que ibas a poder ayudar. Y ahora te diste cuenta que no. Pues te llega ayuda. Te llega ayuda para que ayudes a quienes prometiste ayudar. Ay Dios mío. Mira tú. Pero no hay por qué preocuparse. Con esta carta del ocho de bastos eso se soluciona. La carta del mundo. Me habla de un mensaje para algunos de ustedes también. En combinación con la carta del rey de copas. En donde yo veo que al transcurso de la semana ustedes van a lograr dominar su vida. Van a lograr dominar ciertas cosas o ciertos aspectos que tal vez estaban afectándote. Y logra cerrar un ciclo. Un ciclo de dificultad. Hay sanación para algunos de ustedes. Y hay una nueva oportunidad también. Cáncer para algunos de ustedes que han estado esperando algún tipo de comunicación del extranjero. Algún tipo de situación para quienes lo necesitan. De viaje o de conexión. Sé que hay algunos lugares donde están restringidos. Pero también sé que hay otros lugares donde están permitiendo viajar. Para algunos de ustedes esto podría ser que tienen algún tipo de viaje tal vez suspendido. O están esperando noticias para poder reactivar algún tipo de viaje. Y esas noticias van a llegarles. Más o menos como para finales de semana. Donde ustedes van a poder percatar entonces de que lo puedes hacer. Y tal vez allí es donde venga esa energía. De coge tenemos que correr. Tenemos que hacer esto. Hay que resolver esto. Hay que ir para acá. Hay que ir para allá. Para algunos de ustedes tengo esa energía esta semana. Tienes la carta, mira, del 2 de oros. Tus manos ocupadas. Tus manos llenas. Fíjate que en todas estas cartas tienes algo en la mano. Acá tienes el tridente. Acá tienes las manos ocupadas tratando de agarrarte para no caerte. Acá tienes tu cara agarrada. Fíjate, en todas las cartas tienes algo en la mano. Una semana donde vas a estar ocupándote. Es una semana como ten cuidado. No vayas a morder más de lo que puedes comer. Mira, aquí tienes estas dos barras ahí en las manos. Aquí tienes las dos copas. Aquí tienes las dos monedas. Aquí tienes la espada. Oye, pide ayuda cáncer esta semana. No te la vayas a tirar de la mujer maravilla. Ni te la vayas a tirar de Superman tratando de resolver todas estas cosas. Tú, la ayuda te va a llegar. Pide ayuda. Y mira, finalizando la semana tienes la carta del triunfo y del éxito. La carta del haz de espadas. Lo que es un muy buen augurio para terminar la semana. Si inicias la semana con estrés, con preocupación, pues ya puedes quitarte un peso de encima al tener esta lectura. Porque te está indicando de que va a ser una semana en donde vas a poder sobrellevar las cosas. Y tal vez el domingo de las tardes o cuando inicie el lunes estés con preocupación de que ahora cómo vas a hacer todo esto. Confía y cree. Mira lo que te dice aquí la carta. Confía. Porque lo vas a poder lograr. Semana ajetreada, semana pesadita, pero vas a poder salir adelante. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado junto a mí. Recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones y puedas recibir un mensaje. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.